Digo, no, el pastor Juan Pablo, aleluya. Amén. ¿Sabe que hemos tenido un rally maravilloso, sí o no? Aleluya. Pero hemos tenido muchísima oposición. Y ¿sabe que ahora la última que tuvimos es que, gracias a Dios, el pastor Pablo y Jimena, que se están quedando con todos los pastores en el Aires Express, tenían su auto en la puerta, junto con otros tres o cuatro autos más que estaban ahí. Y un colectivo se le rompió la dirección, quebró la dirección y destrozó todos los tres autos que estaban ahí, entre ellos el del pastor Pablo. Entonces lo llamo por teléfono y le digo, hola Pablo, gracias a Dios no pasó nada con nadie. O sea, fue nada más. Claro, te digo, hola Pablo. Le digo, vos querías cambiar el auto. Y se empezó a reír. Y dice, sí, y no sirve más. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que, gracias a Dios no pasó nada, solamente fue el auto. Pero hemos tenido mucha, mucha oposición. Y no sé si usted sabe que hay un dicho en el Quijote que dice, ladran Sancho. Señal que cabalgamos. Aleluya. ¿Sí? Y Dios está moviéndonos poderosamente en toda Argentina. Este en realidad ha sido maravilloso. Yo no sé usted, pero realmente para mí ha sido algo tremendo. Todo este tiempo de Rally, compartir con mis hermanos de todas las provincias, de toda la Argentina, Pablo de Chile y demás hermanos. Realmente, hermanos, Dios se está moviendo y este es el principio. Amén. Bien, como ustedes ven, solamente para Rally ya prácticamente no entramos aquí en la friolana. Eso significa que para la conferencia definitivamente no íbamos a entrar. Pero Dios nos abrió la puerta en el auditorio de Nuestra Señora de la Misericordia. Acá no más. Cruzás la vía y dos cuadras para allá está el auditorio a mi hermana que es egresada de ahí. Ella fue escolta del colegio de Nuestra Señora de la Misericordia. Y entonces ella tuvo la idea de decirme, ¿por qué no le decís a las hermanas? Y vosotros saben que las mejores ideas nunca las tenemos nosotros. Entonces me dijo, ¿por qué no le decís a las hermanas? Hablé con la hermana Teresita que me conoce de mucho tiempo. Le dije, hermana Teresita. Le dije, te queremos. Aleluya. Y la hermana Teresita me dijo, Juan Pablo, no hay ningún problema. Aleluya. Tu hermana ha sido muy buena alumna. Me dijo. Aleluya. Así que nos alquilaron el lugar. Tiene capacidad para 650 personas abajo y 350 arriba. Así que vamos a poder tener una conferencia linda que va a ser de bendición para todos. Por eso les animo a estar orando. No sé si se dan cuenta todo el movimiento espiritual que hay. Entonces estar orando, estar pidiéndole a Dios, ponerlo como parte de tu oración. Porque quiero explicarte que es una conferencia. La conferencia es como un parto. Es el lugar donde damos vida. ¿Me entendés? Es el lugar donde damos vida y damos a luz iglesias. Y junto con las iglesias, destinos, personas cambiadas, almas transformadas y el Evangelio avanzando. ¿Cuántos están conmigo? Entonces te animo a que lo pongas en tu lista de oración. El Pastor Barreto está mejor. Le digo, ¿cómo estás transpirando como loco? Buenísimo. Le digo, eso es bueno. Le digo. Y así que estaba un poquito mejor. Le iba a tratar de tomar un té. Y eso sí que se estaba sintiendo mejor. Después del servicio voy a ir a ver cómo está. Mañana se vuelve a los Estados Unidos. Así que quiero que hablas tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30. Y una de las cosas importantes que quiero remarcarles es lo que el Pastor Greg Mitchell dijo el día de ayer cuando él comenzó el sermón. Él habló de algo importante de Argentina. Él dijo esto. Yo quiero que ustedes, por favor, presten atención a esto. Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Pastor Greg Mitchell. ¿Estás conmigo? Él, de acá, para que entiendas, de acá se va a China a predicar un rally en Guangzhou, en China. Viene de Rusia, viene de distintos lugares, de predicar alrededor de todo el mundo. Y él ayer dijo algo muy importante. Yo no sé si vos lo escuchaste o quizás lo pasaste por alto. Pero él dijo, yo quiero que lo que está pasando en Argentina pase en otras naciones. Él dijo, yo quiero que lo que está pasando acá, y qué está pasando acá, que Dios se está moviendo. Eso es lo que queremos que se siga dando. ¿Cuántos están conmigo? Esto no es una obra de un hombre, no es la obra de un pastor genio. No es la obra, es la obra de todos. Es la obra de todos los argentinos, hermanos, que estamos trabajando juntos en esto. Entonces, quiero que abras tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 8. Dice, Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día, los de Amalek, habían invadido el Negev y a Ciclag. Y habían asolado Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y a Ciclag estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Ionam, Jerzerita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Dicí conmigo, se fortaleció en Jehová su Dios. Acuérdate de eso. Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el efod y Aviatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a los merodeadores, los podría alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Estás conmigo? Quiero hablarte acerca de algo importantísimo en la vida que no es un detalle menor. ¿Cuántos saben que Argentina es un país que vive de crisis en crisis? ¿Sí o no? Cuando vos vivís de crisis en crisis, no, por así decirlo, socialmente hablando, no tenés paz. ¿Sí o no? Bueno, y una de las cosas desesperadas que todos los candidatos están prometiéndole a los argentinos es paz y seguridad. ¿Está bien? Algo que lamentablemente quiero decirte, disculpame que te pinche el globo, no va a pasar. Porque ningún hombre puede darte paz y seguridad. Entonces, quiero hablarte acerca del ánimo hoy en día, porque ¿cuántos saben que la realidad muchas veces nos desanima? ¿Sabés que en el año 45 Estados Unidos estaba terminando la Segunda Guerra Mundial? Pero la guerra fue más larga de lo que ellos pensaron, todo se había alargado mucho más. Y en el Océano Pacífico los japoneses luchaban contra las divisiones de los que se llaman los Marines o los Marines de los Estados Unidos y unas partes del ejército. Y llegaron a una batalla que se llamó la Batalla de la Lluvia de Acero. Fue la batalla más cruenta de prácticamente casi de toda la Segunda Guerra Mundial. Se llamó la Batalla por Okinawa. Algunos de ustedes quizás han escuchado el nombre, ¿no? Gracias. Y quizás algunos de ustedes han escuchado el nombre de Okinawa, para que entiendas, Okinawa era la isla estratégica. Medía 500 kilómetros, no era tan grande, era 500 kilómetros cuadrados. Y el tema de Okinawa era que estaba a 550 kilómetros de Japón. Lo que hacía que los Estados Unidos pudieran poner una base, o sea, una pista de aterrizaje ahí y poder, con sus bombarderos de largo alcance, bombardear directamente Japón. Así que Okinawa estaba tremendamente fortificada por túneles y custodiada por los japoneses. La diferencia que hubo en Okinawa es que fue una de las batallas más cruentas. 50 mil soldados aliados murieron. Más de 100 mil soldados japoneses murieron. Fue una de las batallas más cruentas de todas. Tanto fue así, era tan sanguinaria, que todos los soldados se desanimaron tremendamente. Los aliados no querían seguir peleando porque los japoneses estaban escondidos en túneles. Era difícil. Y además los japoneses tenían lo que se llamaba, por así decirlo para que entiendas, la filosofía del bullido. Que es el amor incondicional y entregarle tu vida al emperador. Era o morías por el emperador o no podías vivir. Entonces hacían lo que se llamaban las cargas Bansai, que eran cargas suicidas donde ellos iban con granadas o con los sables y se tiraban sobre los soldados. Se hacían explotar ellos mismos, pero nunca se iban a entregar, nunca se iban a rendir. No podían rendirse porque esa era la mentalidad del bullido. Entonces el punto fue que en todo este conflicto los soldados norteamericanos se desanimaron tremendamente y no querían seguir avanzando. No querían seguir peleando, estaban cansados, estaban agotados, mucha temperatura, mucho calor, mucha presión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Lo que hizo la diferencia no fue que un general ordenara que los soldados avanzaran. Lo que hizo la diferencia en Iwo Shima fue que empezaron a llegar a Iwo Shima un montón de divisiones de soldados experimentados. Escuchame bien, soldados experimentados en combate que ya habían sido curtidos en otras partes del Pacífico, empezaron a llegar a ayudar a los que estaban ahí y que estaban desanimados. Así que cuando los soldados empezaron a ver que los que llegaban no eran simplemente pichis, ¿estás conmigo? Que los que llegaban eran soldados heavy metal. ¿Estás conmigo? Soldados pesados, compañías de soldados que realmente habían peleado y que los iban realmente a ayudar. El espíritu de los marines y el espíritu del ejército cambió completamente y todos se levantaron y terminaron de conquistar Okinawa, lo que fue no una cosa heroica porque, bueno, obviamente tomar eso fue lo más duro casi prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando estaba leyendo esta historia, una de las cosas que me impactó es cuán importante es el poder de gente que sabe lo que está haciendo y que te trae ánimo. ¿No están conmigo? Estamos hablando, hermanos, de la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados estaban reventados, pero en cuanto vieron llegar a los soldados experimentados, batallones de soldados que realmente sabían lo que estaban haciendo, todos los soldados que estaban ahí se animaron. Entonces, quiero hablarte del ánimo porque el ánimo es tan importante en la vida. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, el ánimo puede venir de parte de los hombres. Primera de Samuel 23, 16, la Biblia al día dice, Yonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y, ¿qué dice? Y lo animó a seguir confiando en Dios. Otra traducción dice, y lo confortó de parte de Dios. ¿Qué importante es en la vida? Escuchame bien. Tener a alguien que te dé una mano. Tener a alguien que te ayude, que te conforte. ¿Sí o no? Alguien que te anime en la vida. Porque, déjame decirte algo, vivimos muy solos muchas veces y no nos damos cuenta cuánto muchas veces estamos rodeados de desánimo. ¿Estás conmigo? Estamos rodeados de desánimo. Hay veces, hermanos, que ni siquiera te das cuenta, porque estamos tan mal a veces en nuestra sociedad, que vos ni te das cuenta del alto nivel de desánimo del que estás rodeado. La palabra de Dios habla de que personas pueden darte ánimo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, 36, dice, entonces José a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que significaba hijo de consolación. Lo veían a Bernabé y todos se alegraban. ¿Sí o no? Lo veían, te veían a vos y... No, pato, es que no me vean. ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa cuando la gente te ve? Dices, ¡ay, qué alegría! O, ¡ay, huyamos! ¿Estás conmigo? ¿Sí o no? Porque también, dejame decirte algo, como el ánimo puede venir por personas, el desánimo también. ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia. Mirá, Job tenía tres amiguitos, que con amiguitos así vos no necesitás enemigos. Así nomás te lo digo. Mirá, Job 21, 3, dice así, Tolérenme un poco mientras hablo y búrlense si quieren cuando haya terminado. Qué buenos pibes, ¿sí o no? Los conocía tan bien que dijo, escúchame, pará, dejame terminar y después reíte. Por lo menos respetame. ¿Estás conmigo? Es lo que está diciendo la Biblia, yo no creo nada. ¿No? Job 19, 2, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Otra traducción dice, ¿Hasta cuándo vas a atormentarme y aplastarme con vuestras palabras? Otra traducción dice, ¿Hasta cuándo me atormentaréis y me torturaréis con vuestras palabras? Otra dice, ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y a palabras me acribillaréis? Yo conozco gente así, que cuando se acerca a vos te acribilla. En serio te lo digo. Qué lindo que está cerca esa gente. Gente, hermano, que mejor perderla que encontrarla y esto pasa también en todos los ámbitos de la vida, por eso, ¿no? Es importante que entiendas, sabés que España está pasando por un momento económico recesivo. Y entonces lo interesante de esto salió hace un tiempito atrás un artículo que dice que son 521.000 personas en España dejaron de buscar trabajo. ¿Escuchá bien? Entonces empecé a leer el artículo porque no entendía. Digo, ¿cómo? Pará, está faltando trabajo y la gente deja de buscar trabajo. Entonces empecé a leer el artículo y empecé a darme cuenta cuánto el ánimo puede influenciar tu vida cuando hablamos de esto. ¿Cuántos me siguen? Escuchá bien, dice así. Porque dejaron de buscar trabajo, dice, porque creen que no lo van a encontrar o que no van a ser seleccionados. Entonces una socióloga que es encargada de ver cómo es el comportamiento, viste, de las sociedades y demás, mirá lo que dice, es interesante que dice así, según los especialistas, esto tiene que ver que cuando las crisis son más duras y más largas, la gente más se desanima. Por eso es interesante que una de las cosas que el Pastor Mitchell nos decía es esto, si vas a predicarle a tu gente tenés que conocer a tu pueblo, tenés que saber lo que le está pasando. ¿Cuántos me siguen? Y déjame decirte algo, si hay algo que a Argentina nos pasa es que las crisis nos duran mucho. Hola. Es que las crisis son muy largas en nuestra nación, hermanos, que las cosas no pasan rápido, que la presión sigue. ¿Sí o no? Y entonces mucha gente se desanima y deja de buscar trabajo. Vos dirás, bueno, Pastor, pero no estamos en España. Bueno, quizás no deja de buscar trabajo. Dejan de buscar a Dios muchas veces. Porque las pruebas a veces son largas, porque los problemas no se van fáciles. Este es el efecto que estamos viendo también en David, en nuestra historia. Escuchame bien. Primera de Samuel 27.1 Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. ¿Cuántos saben que es un disparate lo que está diciendo? Él está razonando porque, ¿sabés qué? Está, como diríamos nosotros, está cansado. Pastor, estoy cansado de esta crisis. Hola. Estoy cansado de esta situación. Me voy. ¿A dónde? Con los filisteos. David, vos me estás cargando. Sí, me voy con mis amigos de la cumbia acá de Once. Ahí estábamos en el gigante, en el elefante de Once, ahí enfrente de la plaza. Ahí me voy con los pibes. ¿Estás conmigo? Porque después estoy cansado. David razona así, dice, estoy cansado de la presión de Saúl sobre mi vida. Me voy. Me voy. Me voy con los filisteos. Déjame decirte algo. Los filisteos eran enemigos de Dios. Eran paganos. Pero ¿sabés qué te pasa? Que cuando las crisis son largas, ya no ves de la misma manera. Hola. No mirás igual. Tu percepción cambia en la vida. ¿Sí o no? Cuando las crisis, hermanos, se alargan en la vida, las cosas cambian. Su corazón se había desanimado porque esta prueba había sido más largo y lo había desgastado. Una gran lección que vas a tomar de esto es que, escúchame bien, siempre que vayas a tomar una decisión importante, cuida de que nunca estés desanimado porque vas a ser un desastre. Cuida de no hacer una decisión importante en tu vida cuando estás desanimado porque vas a arruinar tu vida, la de tu familia y la de los que te rodean. La batalla hizo que este hombre dejara de buscar a Dios. Lo que es interesante es que la Biblia, cuando David se va de Israel, no hace ningún registro de que durante ese año y cuatro meses que David estuvo fuera de Israel, haya orado. Lo que nos dice a nosotros, hermanos, claramente que David, por un año y cuatro meses, ni oró. Y vos decís, pastor, pero no dice la Biblia que es el dulce cantor de Israel, no hizo él la mayoría de los salmos que están en la palabra de Dios, sí, no dice la Biblia que él, hermanos, es el hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios, sí. Y se desanimó igual que vos. Hola. Se desanimó igual que vos. Y se quebró y se fue. Primera de Samuel 27, 2. Se levantó pues David. Esto es increíble, mirá. ¿Está ahí en la pantalla? Para que vean que no voy a exagerar. Y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Quis, hijo de Maoc, rey de Gad. ¿Lo ves? No. Bueno, déjame que te lo explique. David estaba desanimado. ¿Cuántos se fueron con él? Ni uno le dijo nada. Ni uno le dijo, che, David, ¿qué estás haciendo? David, pará, bajá un cambio. Te estás yendo a Gad. ¿Vos entendés que son los filisteos? David se desanimó. ¿Y qué hicieron los 600? Se fueron con él. Hola. La Biblia no dice, y se levantó Sama. ¿No? Y se levantó, Joab, y le dijo, vive tu alma, que no nos iremos. ¿Sí o no? ¿Dice eso la Biblia? No, dice que uno se desanimó y los otros como ovejitas lo siguieron. Igual que vos. ¿Hola? Uno en tu familia se desanima. ¿Hola? Somos iguales, hermanos. Escuchame bien. Ni uno. Ni uno. Me decís, pero uno. Ni uno. Le dijo, ¿qué estás haciendo, pastor? Estás loco. Esto que te dice, que el desánimo es contagioso, hermanos. Escuchame bien. Y que si te juntás con gente desanimada, te vas a desanimar. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés por qué en Argentina, hermanos, la gente vive tan mal? Porque están desanimados y van al bar. ¿Cómo te vas? Es mal. ¿Cómo querés que me vaya? Y al del bar que te dicen, ese, yo también. Y ahora vienen los de afín. ¿Sí o no? Y empiezan, y esto, y lo otro, y eso. Y salís reanimado. Porque el desánimo es contagioso cuando las malas decisiones llegan al final, hermanos, es irreversible. Entonces, cuando llegan a Ciclá y todo está quemado y perdido, ahora mirá que interesante, ¿qué hicieron los 600? Dijeron, bueno, David, no importa, nosotros tomamos la misma decisión que vos, no la vamos a aguantar. ¿Hicieron eso? ¿Qué hicieron los 600? David, ponete ahí que vamos a jugar a tiro al blanco. Dice la Biblia que ahora los 600, que no le dijeron nada, ¿está conmigo? Que no le dijeron nada y que se fueron calladitos la boca con David, ahora que las cosas están mal, le están echando la culpa a David y lo quieren apedrear y lo quieren matar. ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Llegan a Ciclá y todo está quemado y los 600 que no le dijeron nada, ahora lo quieren matar. ¿Qué te dice eso? Eso te dice que Ciclá nunca fue la voluntad de Dios, sino tu propio plan. Siempre que te vas de la voluntad de Dios, déjame decirte algo, Ciclá nunca es la voluntad de Dios. A veces la gente dice, pastor, no entiendo por qué todo está quemado en mi vida. Bueno, yo te voy a decir por qué. David no consultó al Señor para irse a Ciclá, razonó, dijo, estoy cansado, ¿sí? Estoy harto de esto, me voy. Y tomó una decisión sin consultar a Dios, sin consultar a nadie, se fue. Ese es su plan y tu plan siempre va a terminar quemado. ¿Está bien? Quemado y con gente llorando y con gente queriéndote matar. Entonces, es interesante que ellos no fueron capaces de ayudar, pero siempre, hermanos, la gente que hace eso está lista para culparte. ¿Sí o no? Para atacarte, para culparte, pero ellos no hicieron nada. Entonces, tus propios planes y caminos te van a desanimar y siempre van a terminar quemados. Por eso, el diablo sabe cómo hacer esto y hay un efecto, hermanos, de desánimo que es fuerte en el ser humano y por eso es tan importante que entiendas, Argentina es un país, hermanos, que ha sido castigado y golpeado y golpeado siempre por la economía, por la sociedad, por la inseguridad. ¿Sí o no? Y entonces, muchas veces, hermanos, ni te das cuenta del nivel de desánimo en el que estás metido. No te das cuenta muchas veces porque ya es tan normal para nosotros que no te das cuenta que nadie se ríe y que vos le decís hola a una persona. ¡Eh! El otro día, a propósito, me subo al colectivo y le digo al colectivero hola, al colectivero hola, buen día. ¿Cuándo? Entonces, le digo buen día. 3.25. Y aprieta. Y le digo, ¡Gracias! Así. Así como te lo digo. Si venís de afuera, tratás de ser un colectivero, gracias. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dijiste? ¡Brr! 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 Es así. Entonces, te vas a dar cuenta de una cosa que es muy difícil encontrar ánimo en el mundo. Es muy difícil que encuentres ánimo en el mundo y David ahora se está dando cuenta de que por más que él quiso escapar y que dijo, bueno, me voy a sacar la presión de encima, lo único que hizo fue empeorar las cosas y lo que pensó que no iba a perder ahora lo perdió todo. ¿Hola? Lo que dijo, no, mirá, mejor me quedo en ciclado porque David, Saúl me tiene loco. Déjame decirte algo, no hay nada mejor que andar en una iglesia con un pastor psicópata antes que estar en el mundo y afuera haciendo cualquier cosa. Es mejor, es mejor. Porque el ánimo, hermanos, y esta es una de las cosas que vas a ver, viene de Dios. Entonces, David, ¿qué hace? Dice la Biblia, escuchá bien, dice la palabra de Dios que David le cae el 20, como dicen en México, pues le cayó el 20, ¿no? Le cayó el 20, le cae el 20 y lo primero que hace pide el efod, que es una forma de ponerse a orar y ¿sabés qué es lo que a mí me parece increíble? Por eso quiero leerlo con vos porque como lo vimos recién yo estoy seguro que absolutamente ya te olvidaste de todo lo que dije, ¿no? Entonces, quiero que lo vuelvas a leer conmigo para que entiendas lo que está pasando en este momento. Versículos 7 y 8 que seguramente los vas a ver ahí en la pantalla, dice así, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a los merodeadores, los podré alcanzar y él le dijo, ah querido, hace un añito y cuatro meses que no hablas nada, hace un añito y cuatro meses que no me visitás y ahora de repente te presentás delante del Rey de Reyes a ver, a ver si me ayudás. ¿Eso dice? ¿Qué dice la Biblia? Y dice, y le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos, dejame decirte algo, hay algo tan importante como esto en esta historia, en el momento que vos decidís volver a Dios, Dios está dispuesto a volver a ti. No, pastor, pero vos no sabés lo que dice, quemé todo, no me digas, preguntale a David. Y si bien las circunstancias de la vida lo habían alejado de Dios y se había alejado mucho, dejame decirte algo importante que él había hecho, David había hecho un depósito en su vida de oración. Escuchame, esto no es algo así nomás. Muchas veces la gente dice, pastor, ¿por qué vas a orar a la mañana en la iglesia? ¿Por qué tienen oración antes de los cultos? ¿Por qué tanto el tema de la oración? Dejame decirte algo, si hay algo que va a animar tu vida es tener una relación con Jesús. Y si vos pensás como yo pensaba cuando me salvé, no, nunca vas a orar en la vida porque yo estaba tan contento de que estaba salvo. ¿Cuántos saben cuando te salvaste es fantástico? Te salvás, Cristo te perdona, te sentís limpio, jajaja, volás en una nube. Dos meses después el pastor Penzinger, Kim Penzinger, que era mi pastor, Estuardo, era el misionero que estaba apionando la iglesia, predica un mensaje y dice, se los conté a mi iglesia varias veces y entonces yo estaba escuchando el mensaje, él estaba predicando acerca de orar y dice, hay veces que las luchas duran un día, sí, yo tuve luchas de un día y las pasé, dije, gracias a Dios. Hay veces que las luchas duran una semana y hay veces que las luchas duran un mes, un año o años y cuando dijo años yo hice, pfff, pfff, está loco, dije, no sabe lo que está hablando, dije, delira mi pastor y después me tuve que arrepentir en polvo y ceniza porque cuando pasaban los meses y la prueba seguía, entendí de lo que hablaba, estás conmigo y entendí que lo que él decía era real. Ahora, una de las cosas importantes, hermanos, es que cuando David llegó al fondo, cuando David quemó todo, él se acordó que en su corazón él había hecho un depósito de oración. ¿Cuántos están conmigo? Y volvió. Entonces, ¿qué significa? Que la preparación es muy importante para los tiempos difíciles. ¿Sabés que en 1911, o sea, básicamente, en el 2011 se cumplieron 100 años y se hizo todo un recordatorio especial acerca de la llegada del hombre al polo sur? Esta fue una cosa muy importante porque básicamente no fue simplemente una expedición, fueron dos expediciones, una expedición noruega y una expedición británica. Y entonces, hace, por así decirlo, tres años atrás o cuatro años atrás, se hizo toda una conmemoración especial acerca de la llegada del hombre al polo. Por el lado de los noruegos estaba Amundsen y llegó al polo el 14 de diciembre de 1911 y Scott, que era el explorador británico, llegó el 17 de enero, un mes después, de 1912. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre las dos expediciones? Enorme. Amundsen era noruego. Como era noruego, estaba acostumbrado a las temperaturas bajas. ¿Cuántos me siguen? Y como estaba acostumbrado a temperaturas bajas, lo que hizo, él aprendió de la historia y en vez de llevar vestidos comunes, llevaba lo que se llaman anoraks o eran, por así decirlo, trajes de piel de lobo hecha por esquimales. ¿Estás conmigo? Scott, que no conocía bien el hielo, se llevó simplemente ropa de lana y dejame decirte, la ropa de lana no evita el congelamiento, sin embargo, las ropas de cuero, especialmente de piel de lobo hechas por esquimales, ¡sí! Amundsen eligió llevar solamente perros de Groenlandia, Scott llevó perros y caballos que eran lo que se llaman los ponis de Manchuria, que obviamente les era dificilísimo andar en el hielo y se murieron todos. Amundsen y su tripulación eran expertos esquiadores, Scott y los suyos no sabían esquiar. Amundsen llegó un mes antes y ¿sabés lo que hizo? Le dejó la bandera a Noruega y ¿sabés qué? Sabiendo le dejó provisiones. Cuando los británicos llegaron, su falta de previsión de Scott hizo que todo el grupo se rompiera y ¿sabés qué? Todos murieron, no pudieron volver por la falta de previsión. ¿Cuántas perdió a Amundsen? Ninguno. ¿Por qué? Porque muchas veces, escuchame bien, aprender a planificar puede salvar tu vida. Muchas veces aprender a planificar cambia las cosas. ¿Sabés qué es interesante? Yo pensaba, yo pensaba, digo, ¿qué hubiera pasado? Fuera de broma, pensaste conmigo, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera orado? Si David no hubiera orado y no se hubiera acordado de todo lo que Dios había hecho en su vida, yo te digo lo que hubiera pasado. Los 600 hubieran matado a David ahí, hubieran apedreado a David y se hubieran ido y hubieran hecho un desastre y nunca más hubiéramos sabido nada de David. Y hubiera arruinado su vida y la de los 600 hombres. ¿Cuántos me siguen? Y 600 familias con él. Pero interesantemente él sabía dónde encontrar la fuente del ánimo. ¿Cuántos están conmigo? Dejame explicarte algo en esta noche. No sé si vos te has dejado desanimar, pero David no se dejó desanimar por las circunstancias y él se puso a orar. Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Déjame decirte algo en esta noche. Yo no sé quién te ha desanimado. Yo no sé qué hermanita o hermanito del Señor amiguitos de Job te hablaron. Pero todavía los amigos de Job viven hoy. Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia estás conmigo. Déjame decirte esto y van a querer desanimarte y van a querer apedrearte. Primero te van a decir sí, vámonos juntos que todo es un desastre y después cuando las cosas se quemen te van a querer matar. Pero lo interesante de esto es la respuesta de David. David dice, tráeme el efos, voy a buscar a Dios, voy a volver donde sé que está la respuesta. Entonces quiero hablarte de que Dios nos ha encargado a nosotros también el ministerio del ánimo. Sabes que cuando hay una provisión personal en tu vida vos podés bendecir a los demás con ánimo. te hago una pregunta cuando llegás a tu casa ahí voy, cuando llegás a tu casa sé honesto tus hijos te besan o corren sé honesto tu esposa tu esposo sale o se esconde es un buen barómetro para darte cuenta ¿sí? La gente cuando vos llegás a tu trabajo se alegra o huye es importante que lo sean no pastor no sé por qué todos se escorren nadie quiere hablar conmigo yo te diría que reveas amigo de Job o amiga de Job ¿eh? ¿qué estás diciendo? ¿qué estás hablando? Bob Walski que es un escritor dijo ¿quién dijo que abandonar sea una opción? ¿cuántos están conmigo? déjame decirte algo Dios no nos ha llamado a abandonar Dios nos ha llamado a cambiar David quería abandonar quiso ir por la fácil dijo estoy cansado es mucha presión estoy desanimado me voy déjame decirte algo durante todo este rally fue bastante interesante para mí ¿no? hubo mucha presión por acá por allá por allá pero ¿sabés una cosa? digo qué bueno Dios está haciendo cosas grandes Dios nos está ayudando en todas las iglesias y ¿sabés qué? en vez de desanimarme me anima más aleluya a orar más a buscar más a Dios a ayudar más a decir Señor tenemos que ser mejores y otra cosa importante Dios quiere que seas un factor de ánimo para los demás David y su gente ahora están animados ¿por qué? porque David oró salió y les dijo muchachos Dios me habló y los 600 que estaban llorando con las piedras en las manos tiraron todo cargaron las ametralladoras se subieron al ship y arrancaron y dice vamos por ellos ¿y qué hizo Dios? milagrosamente le puso un egipcio que justo había sido abandonado justo por uno de los amalecitas justo se le cruzó a David justo en el camino y justo le dijo no, si no me mataste digo donde estás acá tengo el GPS ok, vamos le dijo no te mato y mirá lo que dice la palabra de Dios en primera de Samuel 30, 18 y 20 y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y así mismo libertó David a sus dos mujeres no le faltó cosa alguna escuchá esto pastor pero hacía un año y cuatro meses que estaba resbalado no le faltó cosa alguna chica ni grande así de los hijos como de las hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó David tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo delante decían este es por favor decí conmigo este es el botín de David fíjate que no dicen es el botín no viste que dirían los religiosos es el botín del Señor la gloria es para el Señor ¿si o no? no que decían es el botín de David escuchame bien lo que te digo es el botín de David ¿por qué? no es que era el botín ¿eh? botín significa es el tesoro de David porque vos ya estás pensando en los Adidas nada que ver ¿eh? estás conmigo es lo mismo cuando dicen me comí una factura yo no creo que vas a pensar que me comí la factura de gas ¿no? entonces por la duda te digo no es el botín de David no era el botín Adidas sino que era el tesoro de David dice este es el tesoro de David ¿cuál? que se desanimó confió en Dios volvió a orar se puso en marcha luchó y recuperó lo que era de él ese es tu botín en esta noche hermano o hermana escuchame bien ¿cuál es? que el diablo te quiere desanimar bienvenido al club ¿estás conmigo? que te la va a pelear bárbaro que podés tomar malas decisiones y errarle bienvenido al club pero ¿sabés una cosa? lo importante en esta noche es que podés orar te podés levantar podés pelear de vuelta y recuperar lo que el diablo te sacó como dijo el pastor Mitchell es inaceptable aleluya es inaceptable que la gente no se salve es inaceptable que nuestros familiares no estén salvos es inaceptable aleluya es inaceptable vamos a pelear vamos a pelear y vamos a recuperar lo que es nuestro por eso quiero cerrar con la orden de Pablo a la iglesia de Tesalónica ¿sabés que la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución? y obviamente sabés que cuando te persiguen no estás muy animado ¿sí o no? estaban sufriendo persecución y Pablo les da unas palabras muy importantes que vos decís pastor si no me voy a acordar de nada bueno quiero que te acuerdes de esto ¿no? 1 Tesalonicense 5.11 dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis así como lo hacéis escuchame bien básicamente Pablo está diciendo ustedes saben cómo animarse unos a otros escuchame bien yo sé que yo puedo entrar a mi casa le hago una mirada a mi esposa y ya se pudre todo ¿sí o no? o vos ya sabés ¿sí o no? escuchame bien vos ya sabés cuando entrás a casa y si la ves a ella que te miró ¿ya sabés? ¿ya sabés? ¿sí o no? no necesitas más las palabras sobran pastor ¿no? dejame decirte algo yo quiero decirte algo yo me imagino yo he estado en el ejército vos sabés que he estado en el ejército y te digo hay veces que nos llevaban caminando desde el liceo militar hasta el campo de mayo el bivac el 601 era transportado de comunicaciones que encima estaba atrás de un trigal así que teníamos que pasar por todo el trigal con equipo completo casco 38 grados el casco ese que era una palangana en la cabeza todo el equipo encima una cosa terrible muriéndote de calor y vos llegabas a un punto donde ya no podías más y que cosa hermosa era cuando escuchabas el ruido de los camiones que venían a buscarte escuchame bien que lindo sonido era cuando venían ¿no? con agua ¿no? yo me imagino en Okinawa hermanos escuchame bien los soldados estos reventados cansados y de repente ven que empiezan a bajar de las lanchas un montón de soldados heavy metal estos no son pichos estos saben lo que están haciendo muchachos vamos vamos ¿sí o no? ¿cuántos me siguen? qué lindo que es cuando entra a tu vida alguien que sabe lo que está haciendo escuchame bien la iglesia de Tesalónica estaba desanimada y acá entró el apóstol Pablo diciéndole muchachos vamos para adelante y ahí se animaron todos ¿cuántos me siguen? escuchame ¿por qué? porque el apóstol Pablo sabía lo que estaba haciendo y dice escúcheme ustedes saben animarse dice y os rogamos el versículo 12 hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan en otras palabras valorá a tu pastor hola dejame decirte algo que quiero decirte claramente especialmente si venís de otra iglesia si venís de otras iglesias donde donde vengas nunca vas a tener un pastor como los nuestros ¿por qué? porque a nosotros nos importa la gente es así de simple nunca vas a tener un pastor que te escuche que te ayude que ore por vos que te aconseje que te enseñe que te parta la cabeza que te dé libros que te... ¡pah! ¿qué estás haciendo? ¡pah! ¡no vas a tener! hola la Biblia dice valoralo porque te está animando no porque me reta me dice que te... ¡ah! vamos carece querido versículo 13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra y ahora mirá lo que dice tener paz entre vosotros dejame decirte algo no hay nada más lindo que tener paz mirá quiero decirte esto una de las cosas que Dios trató con mi vida hace muchos años es el tema de la pelea me encanta pelear ¿qué te miento? no, 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 no santito santus est me encanta pelear ¿qué quiere que te diga? ¿no? está en mi ADN mi papá me lo puso de chiquitita me encanta pelear soy cardo me encanta pelear y una de las cosas que el Señor me enseñó de las cuales me liberó fue de pelear y una de las cosas más hermosas escúchame bien es vivir en paz una de las cosas que hice con mi esposa es esto te digo la verdad después de 2, 3 años de Vietnam dije Señor esto no está funcionando bien dije no va a andar si seguimos así ¿no? no me dijo Dios creo que no entonces un día orando Dios me habló y esto que te voy a decir te va a sonar a chiste pero para mí fue una revelación Dios me dijo ¿con quién te peleás? con Silvina ¿cuándo? todos los días y entonces Dios me hizo esta pregunta honesta en serio te la voy a decir me dijo ¿cuántos se necesitan para pelear? y automáticamente le contesté dos y Dios no me habló más a partir de ese día me paré adelante de mi esposa y le dije ¿sabés qué Silvina? no me voy a pelear más con vos no importa lo que pase no me voy a pelear más con vos así que ahí estábamos gloria a Dios y no me pelea más y ¿sabés qué? por primera vez en mi vida empecé a experimentar paz entonces estuvo tan bueno que después le dije a mis hijitos queriditos acá no porque los mato ¿está bien? acá no porque los mato y no voy a aceptar que se peleen en casa y ¿sabés qué? la paz es una de las cosas hermosas que podés conseguir en Cristo versículo 14 también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos vago trabajá ¿está bien? ¿ves? ahora mirá lo que dice la Biblia alentéis a los de poco ánimo ¿cuántos saben que siempre hay un hermano y una hermana yo siempre llevo en mi mochila personal de accesorios un inflador a la iglesia y llega el hermanito y ahí nomás viene no hables ya sé que es de poco ánimo ¿cuántos me siguen? así que lo pongo ahí y empiezo a inflar ¿estás conmigo? es parte es parte del reino de Dios escuchame bien y dice que sostengas a los débiles y que seas paciente y para con todo no pato no me pidas paciencia yo le digo una vez la segunda lo mato ves y dice que seas paciente con todo está en tu Biblia tenés que hacerlo esto es lo que Pablo le está diciendo a una iglesia desanimado pará bajá un cambio tenés que aprender entonces Pablo les da una lista y con esta lista es básicamente el lugar de donde vos vas a poder sacar siempre que te sientas desanimado ¿estás conmigo? acordate no David estaba mal ¿qué hizo? entonces mirá bien Pablo le da los pasos a esta gente escuchame bien ¿por qué? porque hay algo interesante no sé si te diste cuenta gente que está depresiva no sé si te diste cuenta ¿qué hace la gente que está depresiva? se tira en la cama porque la depresión y la falta de fuerzas están ligadas ¿estás conmigo? siempre que leas en la Biblia en el Antiguo Testamento no existía la palabra depresión así que cuando vos leas en la Biblia que dice y le faltaban las fuerzas es que estaba deprimido ¿estás conmigo? entonces la depresión y la falta de fuerzas están ligadas entonces ¿qué? el gozo escuchame bien el ánimo y la presencia de Dios están ligadas a la energía espiritual así que en esta noche mirá lo que dice Isaías 40-29 Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas entonces Pablo les da estos pasos simples y con esto quiero cerrar en 1 Tessalonicenses 5 mirá si vos lo lees uno por uno es como es como básicamente es como un ¿viste? un test y decir ir tildando ¿está bien? es como que yo te estuviera dando a vos un test y vos tenés que ir tildando a ver si estás siendo de ánimo o de desánimo ¿está bien? dice mirá que ninguno pague a otro mal por mal desánimo soné antes seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos pastor que difícil es seguir lo bueno cuando vos querés hacerlo malo ¿cuántos están conmigo? por eso te desanimás porque te dejas ir con los 600 de David ¿te das cuenta? versículo 16 ¿qué dice este que dice está decir por favor léelo espero que lo creas estar siempre gozosos pastor ¿cómo querés que esté gozoso? vivo en Argentina la inflación 30% ¿no? y esto bueno dejame decirte algo justamente eso es la alegría de poder ayudar a otros estar siempre gozosos dice Pablo me gozo en las tribulaciones escuchame bien el gozo no tiene que ver con lo que pasa por afuera pasa por lo que está dentro tuyo entonces estás siempre gozosos mirá lo que dice el versículo 17 orad sin cesar ¿ves? esta es la fuente del gozo es la presencia de Dios ¿qué pasa cuando vos tenés un problema? dejas de orar y justamente cuando dejas de orar se va el gozo dejas de orar y se va la presencia de Dios claro que sí por eso la recuperás de esa manera y entonces versículo 18 este es prácticamente como ponerle ajo y la ristra de ajo a drácula para un argentino despacio respira hondo léelo por favor dad dad gracias en todo ay yo pensé que el pastor me debía todo a mí en la iglesia es más me debía que no me daba las gracias que estaba yendo a la iglesia dice dad gracias por todo sed agradecidos ¿sabes cómo cambia tu vida cuando en vez de exigir sos agradecido? ¿sabes cómo cambia tu vida en vez de venir y exigirle a tu esposa que hizo mala comida decirle gracias porque por lo menos intentaste? aleluya eso es lo que hago yo aleluya gracias gracias porque por lo menos intentaste o cuando tu esposa te pide que pongas simplemente un clavito en la pared y le hiciste un agujero así te diga gracias porque aunque si intentaste ¿estás conmigo? gracias entonces el versículo 19 decí conmigo no apaguéis al espíritu no ahogues al espíritu santo en tu vida versículo 20 no menosprecies las profecías ¿sabes que son las profecías? profetizar es hablar la palabra de Dios básicamente está diciendo no menosprecies las prédicas no te duermas en las prédicas no vengas a las prédicas a dormir a ser la gran gallina descogotada dice no no te duermas en las prédicas valorá la palabra de Dios escuchá valorá la profecía dice versículo 21 escuchá esto examinarlo todo retener lo bueno estás conmigo escuchame bien mucha gente a veces dice tanta pavada bueno sacá la pavada quedate con lo importante querés no desanimarte bueno no escuches todo lo que te dicen cuando me siguen examinarlo todo retener lo bueno eso es lo que dice la palabra de Dios vas a ver cómo te vas a animar versículo 22 absteneos de toda clase de mal no están conmigo te puedo decir algo cuando vos haces esto este es ese es el remedio de Dios para el ánimo cuando vos haces esto yo te aseguro te aseguro hermano hermana que vas a poder decirle esto es inaceptable esto es inaceptable no me voy a dejar desanimar pastor vas a poder contar conmigo de verdad no voy a hacer la gran que una semana así y después desaparezco por seis meses no no realmente vas a poder contar conmigo voy a ser una persona animada ¿cuántos me siguen? ¿por qué? porque cuando haces estas cosas encontrás el depósito verdadero del cual Dios está hablando y del cual David sacó cuando él metió la pata escúchame bien él encontró en Dios el recurso del ánimo que lo ayudó lo ayudó a recuperar todo e ir por más déjame decirte algo en esta noche vamos a cerrar este rally pero lo que yo le pido a Dios digo Señor por favor por favor digo Señor que todos los hermanos y hermanas que hayan venido a este rally esta es mi oración de verdad digo que cuando los vean entrar en sus iglesias vean entrar esos soldados heavy metal que se bajaban de las lanchas y que decían ahí vienen los pesados ahí vienen los pesados del rally ¿cuántos me siguen? ahí vienen cargados de ánimo cargados de esperanza cargados del Espíritu Santo cargados de gozo a transformar nuestras vidas nuestra iglesia a animarnos a darnos vida y a recuperar todo lo que el diablo nos ha robado amén aleluya quiero que inclines tu rostro en esta noche que cierres tus ojos en la casa de Dios amén amén Gracias. 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 Gracias.